A instituciones educativas por parte de la UGELAS COPE, por pago de concepto de matrícula se desarrolla de forma paulatina. Así lo refirió la jefa del área de gestión pedagógica, Gladys Cernaquispe. Sí, justamente el área de gestión pedagógica, estamos monitoreando la matrícula sin oportuna y sin condicionamientos, en donde el padre de familia tiene que simplemente matricular a su hijo en las instituciones educativas y así los directores tienen que hacer efectiva esa matrícula para 3 años, 4 años, 5 años, jardín, primer grado de primaria y primer año de secundaria. El resto simplemente es ratificación de matrícula. ¿Hace las zonas han ido a ver todos estos trabajos, inspecciones? Estamos yendo a Chicama, hemos ido a Cartabio y todos los distritos de acá de la provincia. Sin embargo, ustedes saben que eso es un proceso y tenemos que continuar en el monitoreo. Según la especialista, hasta el momento no se han detectado irregularidades en los colegios de la provincia de la Escope, por lo que ningún padre de familia deberá ser condicionado en el pago por concepto de APAFA. Bueno, nosotros sacamos un documento a nivel de la provincia donde especificábamos a los directores a través de un oficio cuáles son los lineamientos de esa matrícula. Por ejemplo, uno de los lineamientos obligatorios del director era que tenía que exponer ese cronograma de matrícula, la relación de docentes que iban a enseñar en el colegio para el presente año en un lugar visible, donde los padres tenían que observar, verlo, y al mismo tiempo él tenía que hacer las labores de publicar en diferentes ambientes de la institución educativa dicha publicidad o dicho cronograma, para que el padre de familia conozca. Y hasta ahora no hemos tenido mayor inconveniente, los directores acceden siempre a nuestros pedidos. Claro que sucede en algunos casos, sin embargo ahí está la UGEL para intervenir. ¿No se puede condicionar la matrícula por concepto de APAFA? Claro, exactamente, ni por cuotas, ni por ninguna otra situación que se presente. Por eso es que es matrícula oportuna y sin condicionamientos. Invocó que los padres de familia denuncien y comuniquen a las áreas respectivas cualquier cobro excesivo e indebido al momento de matricular a los menores. Claro, más bien está abierto la vía telefónica, cualquier inconveniente que se presente en las instituciones educativas, los padres de familia tienen esa oportunidad de comunicarse, no solamente a la UGEL, sino también a la gerencia. No puede dar a conocer inmediatamente la UGEL a la que pertenece la llamada, intervendrá y verá esas situaciones. Y ya si se observa alguna otra situación un poco más complicada, ya pues la UGEL tomará acciones inmediatamente. Con lo cual se descarta cualquier denuncia hacia jardines y colegios de las zonas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!